Buen día, quienes hablan Estalempaucal. Continuamos con los consejos para ganar habilidad en la edición de polígonos, ahora en el programa de QGIS. Anteriormente hice un video, pero para el programa de ArcMap. Pueden revisarlo también. Esta vez tomo como base un mapa de suelos de la ciudad de Quito. Para comenzar, creo mi capa vectorial tipo polígono. Clic derecho, nuevo, archivo shape. Le cambio el nombre. De preferencia la codificación UTF8. Esta me permite insertar ñ y tildes en los campos tipo string. Geometría polígono. Sistema de referencia del proyecto. Y creo un campo inicial, el de etiqueta. Listo. Lo cargo al proyecto. Y para comenzar la edición, doy clic derecho, conmutar edición. O seleccionando la capa, clic aquí, conmutar edición. Creo mi primer polígono. De la siguiente manera, clic en añadir polígono. Ahora, en ArcMap, tenemos la opción de cambiar el estilo de línea. Es decir, de una línea recta a un arco. O también a una traza, o a una besier, entre otras. Aquí podemos, al activar esta barra de herramientas de digitalización de formas, podemos acceder al arco. Añadir cadena circular. Ahí estaría. Y para continuar con el trazo recto, doy clic aquí en añadir polígono. Aquí existe la desventaja, de que aún no está disponible, en modo stream. Es decir, el modo flujo, que en ArcMap me permitía, generar vértices automáticamente, según la dirección en la que moviera mi cursor. Aquí lo hago dando múltiples clics, para generar cada vértice individualmente. Ahora, si se equivocan, y colocan un vértice en una posición errónea, en otra posición, la costumbre es aplastar CTRL-Z para deshacerlo. Aquí eso no suele funcionar. O bueno, la configuración que yo tengo, y que la mayor parte de usuarios tiene, no utiliza el CTRL-Z, sino que, se debe aplastar la tecla suprimir. Eso me funciona a mí. Y así, deshago los vértices. Bien. En los programas que, por primera vez se instalan, por defecto, suele aparecer esto. Cuando yo termino un vértice, aparece la ventana emergente, donde yo ingreso la información. Como vieron, para desactivarlo, únicamente me dijo a configuración, en la pestaña de digitalización, y, doy aquí, doy un clic aquí, activo esta casilla, suprimir formulario emergente de atributos. Esto no suele funcionar, para, los anillos que vamos a crear posteriormente, ya lo verán. Y esta banda elástica, que también la modifique, también es importante. Ahora, para ver la información que está, en el mapa, debo cambiar el estilo, de este polígono. doble clic, relleno sencillo, relleno, sin relleno, cambio el color de la línea, y el espesor, y también, suele estar, este amarillo, en la selección, que me oscurece, todo lo que está en el mapa. Para cambiarlo, me voy acá, esquina inferior derecha, clic aquí, y en general, el color de la selección, el aumento de la transparencia. Listo, ya puedo ver. Ahora comenzamos, con la modificación, de estos polígonos, y además, algo importante, la creación de polígonos, adyacentes, coincidentes, en los bordes. Veamos la modificación. Lo primero, es modificar estos vértices. Para hacerlo, damos clic aquí, herramientas, de vértices, y esto, ya nos permite, seleccionarlos. Añadirlos, aquí se forma un más, podemos añadirlos, o mover otros, e incluso, si los seleccionamos, y aplastamos suprimir, pues se borran. Algo aquí, que no está muy claro, como ven, es esa banda, no sabemos dónde está, es muy delgada, pero, ya lo vieron, configuración, opciones, digitalización, banda elástica, le aumentamos el grosor, y ahora, y ahora sí, podemos verla. Continuamos, con, estas herramientas, de aquí. Podemos, mover, y copiar, y mover, este polígono. Lo selecciono, y si lo copio, y lo muevo, me genera, otro polígono, pero también puedo desplazarlo, es una copia. También puedo rotarlo, e inclusive simplificar su geometría. Este de aquí, miren los bordes, como se suavizan. Puedo disminuir, ese desplazamiento, ahí. Tienen más opciones, pueden jugar con ellas. Ahora, no me interesa, modificar este polígono, de esa forma. Puedo crear un anillo, o un vacío, en este polígono. Dentro, no hay información, es un vacío. Puedo también hacer, de este polígono, una multiparte, con este, añadir parte. ¿Ven? Pero para eliminarlo, voy acá, eliminar parte. También puedo crear, un polígono independiente, dentro de este polígono. Veamos. aquí, aquí como les mencioné, si emerge esta ventana. Algo curioso, pero cuando creamos, polígono sin utilizar esta herramienta, no aparecerá esa ventana. ahí está. ¿Ven? Son dos polígonos diferentes. Esto es útil, en estos casos. Tengo este polígono. Hay algunos que sí tienen contacto con los bordes, podría utilizar solo un corte. Pero estos dos de aquí no tienen contacto. Son unas islas dentro de este polígono, así que, me serviría mucho esto de, rellenar anillo. Yo los voy a unir. Con esta herramienta, combinar objetos espaciales. Aquí, me permite seleccionar, qué campo yo quiero que, permanezca en el nuevo objeto. O puedo tomar el valor de este, o de este, o puedo, no tomar ninguno, omitir campos. Listo. También puedo, remodelar este objeto. Tanto su forma externa, como su forma interna. Inclusive los bordes, puedo, comprimirlos, o dilatarlos. Algo útil, es también esta herramienta, es esta herramienta de cortar. Solo que, da preferencia, a las capas que están seleccionadas. Por ejemplo, esta línea cortará solamente, a esta capa que está seleccionada, a este polígono seleccionado. No le cortará este. Pero, si es que yo no selecciono, ningún polígono, lo que pasará es que, la capa, esta línea, recortará todo, lo que cruce. ¿Lo ven? Ha generado múltiples polígonos. Esta herramienta de dividir partes, no suele ocuparla mucho, porque genera igual multipartes, pero no suele ser muy útil. En este caso, en otros quizás sí. Igualmente, esta de recortar o extender, no suele ocuparla mucho. Ahora, veamos cómo generar, polígonos adyacentes. Aquí en QGIS no existe, una herramienta que, explícitamente, se llame, autocompletar. Para llevar a cabo esto, necesitamos, esta herramienta de, autoensamblado. Y nos dirigimos aquí, a abrir opciones de autoensamblado, configuración avanzada, seleccionamos la capa, y como vamos a crear, polígonos adyacentes, es preferible, una edición topológica, para evitar errores. Y, marcamos esta casilla, de evitar superposición. ¿Listo? Recuerden, añadir polígono, y voy a generar, este polígono de aquí. Me he equivocado. Suprimir, y se deshace, el vértice. Hay otra opción, para generar, también, un autoensamblado. La veremos en breve. Ya estaría listo. Tengo que, cubrir el otro polígono, para que me complete, estas partes. Ahí. Listo. He generado, un auto completado. ¿Lo ven? Coincide con los bordes. Otra manera es la siguiente. Desactivamos eso, colocamos simplemente, todas las capas, vértices y segmentos, mantenemos la edición topológica, y utilizamos esta herramienta, de habilitar trazado. ¿Qué hace esta herramienta? Seleccionamos, un vértice, el inicial, luego, yo selecciono, mi vértice final, y lo que hace automáticamente, es generar, vértices, a lo largo de la ruta, hasta llegar a mi vértice final. Miren, ahí solo me generas, ese polígono, y, sigo aumentando, 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 hasta llegar acá. Y ya he creado, igualmente, otro polígono, coincidente, con los bordes. Deben colocarlo en, en desplazamiento, igual ser, para que no, salga, trasladado. Un poco más complejo, puedo, hacer un polígono aquí. Ahí está bien. Y listo. Igualmente, se genera un autocompletado. Dos maneras de, hacer un autocompletado. Con esta herramienta de, trazado, o, en configuración avanzada, evitando la superposición. Bien. Ahora, esta herramienta de relleno, también podemos, utilizar la herramienta de clip. Pero, el clip, no viene por defecto, en el QGIS. Hay que, descargar un plugin, un complemento. es este. Complementos. El clipper. Este clipper, nos permite hacer, cortes, con capas vectoriales. Yo ya lo tengo instalado. Ustedes pueden hacerlo, y si no, también pueden actualizarlo, en el caso de que, sea necesario. Bien. Voy a generar un círculo. Lo voy a desplazar. Acá. Lo selecciono. Y puedo tener, una previsualización. Obviamente, aquí no estará vacío, estará el círculo, pero sí, esto pasará. Otra, otra previsualización. y puedo yo ya hacer el corte. Listo. Veamos. Aquí están dos polígonos, el círculo, y este otro. Lo voy a trasladar, digo, lo voy a copiar, y trasladar. Y aquí está. Ven que tienen ese vacío, generado por el corte, en este círculo. Bien. Antes de entrar a los atajos, me gustaría mostrar, estas herramientas, de edición avanzada. Los polígonos que yo, hasta ahora he generado, no toman en cuenta, la distancia entre los vértices, la dirección, o inclusive la posición, de ellos, con coordenadas. Nosotros podemos hacer eso, con estas herramientas. Herramientas, de digitalización avanzada. Estas, solo están disponibles, si se ocupa, un sistema proyectado. Si es que utilizan, un sistema geográfico, con grados, no se les activará. Necesitan un sistema proyectado, por eso estoy utilizando, las UTM, 17 sur, en WGS 84. Muy bien. Las activo. Y noten, que me da la siguiente información. La longitud, el ángulo, ahí sería casi cero, en que sería 90, y mis coordenadas XY. También algo importante aquí, es este menú desplazable, que me indica, esta distancia, mi ángulo, yo puedo también seleccionar ángulos predefinidos, cada 5, 10, 15, 20, cada 10, cada 20, veamos este, miren, solo me cambia, 0 grados, 5 grados, 10 grados, 90 grados, muy útil, doy clic, 90 grados, y he generado, un rectángulo perfecto, 45 grados, 45 grados, ven, genero polígonos, con mayor precisión, con estas herramientas, de digitalización avanzada, y además, voy viendo, qué longitud tiene, cada lado, el ángulo, en que lo estoy creando, y la coordenada, en que estoy colocando, cada vértice, muy importante, y también la creación, de perpendiculares, de paralelos, si es que desean, dar una distancia, redefinida, aplastan la D, y escriben, 1000 metros, listo, ya se me queda, marcada esa distancia, no puedo modificarla, si ven, se ha creado, un radio ahí, también pueden, aplastar la X, y decir, ay, bueno, lo creo ahí, aplasto la A, y digamos, yo quiero, 90 grados, bueno, este no me permite modificar, pero bueno, la distancia, si se puede, 1500 metros, y ya se crea, un radio, ven, muy útil, para trabajos de precisión, ahora, comentemos, los atajos, los atajos, estos, estos procesos, van a ser muy repetitivos, si yo necesito utilizar el teclado, en lugar de estar dando click, a cada rato a las herramientas, al igual que hicimos, en ARM, el mapa, es lo mismo, entonces, yo seleccioné, las siguientes herramientas, desplazar mapa, que es la manito, seleccionar, es este de aquí, esta herramienta, añadir polígono, que es la que utilizamos, para crear polígonos, el clipper, tanto para hacer el corte, o para, previsualizar, como será el corte, también, combinar objetos espaciales, ya lo vimos, dividir objetos espaciales, remodelar objetos, y rellenar anillo, aquí no le agrego el add, porque si hago esto, se me activan los menús, entonces, no me permite, acceder a ese atajo, probemos a ver, tengo alt Q, alt 1 para la manito, alt Q para seleccionar, me desplazo de nuevo, el auto asamblado, yo prefiero que lo activen manualmente, y no con atajos, en este caso, voy a generar un polígono, alt A, desde aquí, hasta acá, termino, quiero generar, un otro polígono, alt A, desactivo, crea un polígono, puedo desplazarlo, hasta aquí, alt Q para seleccionar, y, shift X para, previsualizar un clip, ahí está, estoy previsualizando, descartar, alt Q para seleccionar, y, alt X para hacer el clip, listo, entonces, así, ustedes pueden combinar, igualmente, en QGIS, herramientas, de manera que, se acelere este proceso, de crear polígonos, particularmente, es muy útil, el del auto completado, el del corte, el del relleno, el del clip, entre otros, en los complementos, ustedes tienen más herramientas, inclusive, este complemento, este plugin, de CAD, o también, este otro, de líneas Bessier, más herramientas, de digitalización, entre otros, ustedes pueden probar, ver su utilidad, o, descartarlos, una vez que hemos generado, ya estos polígonos, agregado la información, lo que sigue es, geoprocesamiento, con múltiples capas, así que, en otras ocasiones, además de lo que mencioné, estaré, dando consejos, sobre líneas, puntos, pero, en lo que más me enfocaré, es en, el geoprocesamiento, con múltiples capas, vectoriales, para ver, cómo podemos, combinar la información, separar la información, filtrar la información, etcétera, muchas gracias, eso es todo.